Hola, soy Santiago Kril. Vengo a pedir tu voto por Mauricio Otave para el próximo 6 de junio para que sea nuestro alcalde en Miguel Hidalgo, mi casa, donde yo habito con mi familia. Quiero pedir tu voto por Mauricio porque Mauricio representa la honorabilidad, la honestidad, el buen funcionario público, el que va a velar por tus intereses como vecino, por los intereses de tu familia, en las realidades, en el uso de suelo, en todo lo que tiene que ver los servicios públicos de una alcaldía. Por eso pido tu voto y que dejes fuera esa otra opción de Morena. Ya sabemos que Morena no sabe gobernar, ve todo lo que ha venido destruyendo el gobierno de Morena en estos primeros tres años que ha estado en el gobierno federal. Recapacita, por favor ve a votar, que no gane la abstención, pídele a toda tu familia que vote, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compadres, a tu comadre, a todos aquellos que veas en la calle. Hagamos la red más grande que haya tenido México dentro de nuestra delegación. Es nuestra casa, Miguel Hidalgo, defendámosla. Votemos por Mauricio Otave el próximo 6 de junio. Ese domingo, tu única obligación cívica es ir a votar. Te lo pido como vecino, te lo pido como mexicano, porque votando por Mauricio también estás votando por México, nuestra patria.